Este recorrido informativo queda con ustedes, Yasmín Islas, Yasmín Islas, 12 PM Noticias. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos en este martes 6 de agosto del 2024, un placer estar aquí con ustedes en este día en el que tenemos mucha pero mucha información, una temperatura de 28 grados en este momento, en esta bella ciudad minera vamos a tener una máxima de 29 y tuvimos una mínima de 17. Probabilidades de lluvia, dice el Weather Channel que sí, que sí hay probabilidades de lluvia, eso de la una de la tarde, 45% de probabilidades de lluvia. Bueno, así las cosas, pues fresquecito, ¿no? Por todo lo que sea por debajo de los 30 grados es muy, muy fresquecito. Antes de irnos con la información, vamos con nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas. El teléfono en cabina 645-1019833, el WhatsApp 645-34-05501, en Facebook y en Instagram nos encuentra como Moro Radio 107.3 FM, en Facebook, en Instagram, en antes la plataforma de Twitter, ahora X Corpo X, y en TikTok estamos como elmineral.com.mx, y en YouTube estamos como arroba elmineralTV. Bueno, pues vámonos con la información rápidamente, noticias internacionales. Tim Walz es el candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, elegido por Kamala Harris, la actual vicepresidente y candidata del Partido Demócrata para las elecciones generales de noviembre. Kamala Harris ha elegido como su compañero de fórmula a Tim Walz, gobernador de Minnesota, informó ella misma en su perfil de X Walls, aporta una perspectiva rural del medio oeste a la campaña de la demócrata al tiempo que ha marcado objetivos de política liberal, como la legalización de la marihuana y el aumento de la protección para los trabajadores. Harris ofrecerá su discurso de aceptación de la nominación el día de hoy, martes, en Filadelfia, allá en Pensilvania, y horas antes hizo el anuncio oficial en su perfil de X. ¿Quién es? ¿Quién es Tim Walz, gobernador de Minnesota, candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos? Bueno, pues conocido por su estilo franco y campechano, el nuevo compañero vicepresidencial de Kamala Harris, el gobernador de Minnesota Tim Walz, es un campeón de la causa de los migrantes y un acérrimo enemigo del muro de Trump en la frontera con México. Su estilo espontáneo le ha convertido en una estrella de las redes sociales, como cuando recientemente tildó a Donald Trump ayer y que iban de raros. Están compitiendo para el club de los que odian a las mujeres o algo así, ironizó. Bueno, pues bien, bien, buena nominación la que hacen en Estados Unidos la fórmula. Dice sus dardos no solo se hicieron virales, sino en la lista de finalistas para ser considerados como compañero de fórmula de Harris. Así las cosas en la política en Estados Unidos. Y en más información, miren, esto que atañe a México con Estados Unidos, que el presidente de México dice que detención del mayo y del hijo del chapo fue acuerdo con autoridades de Estados Unidos. Espera informes, dijo. El gobierno mexicano continúa a la espera de más información de parte de Estados Unidos sobre la detención de Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la captura de los capos mexicanos y dijo. No ha habido más información. Estamos esperando que nos informen de lo que estamos seguros es de que no intervinieron las Fuerzas Armadas de México, que esto al parecer fue un acuerdo entre autoridades del gobierno de Estados Unidos y estas personas, dijo el mandatario. López Obrador indicó que aunque en Estados Unidos se realicen capturas de grandes capos, la situación no mejorará en este país por el elevado consumo de drogas allá en el vecino país, dijo. Se olvidan de atender las causas como todos sabemos y lo expreso con respeto. El principal problema, dijo el mandatario, en Estados Unidos es el consumo de drogas, es un consumo exagerado, es el país que más consume drogas en el mundo, lo que más demanda drogas, detalló el mandatario. Bueno, y en ese sentido, pues el mismo López Obrador pide a El Mayo que revele vínculos con funcionarios de México y Estados Unidos. ¡Órale! Bueno, dice la jornada. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al capo Ismael El Mayo Zambada que revele los vínculos del cártel de Sinaloa con funcionarios de México y de Estados Unidos ante el inminente juicio contra el fundador de esa banda criminal donde su socio fue Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos. Tras su aparente entrega en días pasados, el jefe del Ejecutivo destacó que será importante conocer la información que El Mayo pueda dar a conocer y exhortó a que se transparente todo. Dijo, si van a informar sobre sus vínculos con autoridades mexicanas, ayuda. Que se sepa cuánto apoyo le daban a las autoridades, que informen quiénes los protegían. Todo esto va a ayudar mucho y también los acuerdos con las agencias de Estados Unidos. ¡Uy, uy, uy! Pues fuertes las declaraciones del presidente de México. A ver qué pasa en los próximos días y sobre todo en este mega juicio que se espera y cómo a ver si empiezan a fluir nombres así como pide el presidente de México. ¡Qué cosa! Bueno, antes de irnos a una pausa, mire, desplome de bolsas de valores y cómo impactará la frontera norte en México. Las bolsas de valores del mundo y diversas monedas, ya le damos cuenta el día de ayer, incluido el peso mexicano, vivieron su lunes negro en medio de una ola de aversión al riesgo ante temores a una posible recesión en Estados Unidos. El impacto en México de la situación actual de los mercados internacionales no ha sido mayor, pero se espera que el tipo de cambio afecte sobre todo a los inversionistas de la frontera norte que compran insumos en Estados Unidos, ya que los adquirirán más caros, dice la información. Destacó el economista José Manuel Félix. Ha sido muy fuerte porque tiene un respaldo de reserva en el Banco de México vía divisa, turismo y exportaciones. Eso nos ha ayudado a fortalecer nuestra moneda, destacó. Félix explicó que la economía de Estados Unidos se encuentra en déficit y que el aumento en tasas de interés, de desempleo y otros factores han afectado una de las economías más fuertes. Entonces, después del desplome de la bolsa de valores y la depreciación del peso frente al dólar de 18 a casi 20 pesos, 19 y cacho, ¿no? En un jalón, pues lo cual se veía venir desde el día domingo. El panorama no luce muy halagador para la economía de la frontera, salvo algunos sectores que puedan verse beneficiados, declaró Luis Rey Glimaldo. Apenas la semana pasada, en los principales centros cambiarios del centro de la ciudad, allá en la frontera, esto aduce la información específicamente a Nogales, dice que en la ciudad de Nogales se cotizaba 17 pesos y luego subió a 18, luego a 19, ahora casi el lunes negro en casi 20. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, la Canaco Servitur de Nogales, consideró que durante los próximos días, según pláticas que sostuvo con propietarios de varias casas de cambio, la afectación va a ser importante porque es casi seguro que, ante la desconfianza del mercado e inversionistas, el dólar volverá a subir. Bueno, ya veíamos venir, ¿no? Fíjese que esta situación ya la veíamos venir, que el dólar iba a subir y algunos analistas hacían ahí sus, digamos, predicciones, ¿no? De cómo iba a estar el peso y así estaba justamente el peso. Recuerdan, antes de que bajara a 16, antes de que bajara a 16, el peso estaba como en 19. ¿En cuánto estaba antes, muchachas, el peso? Pero antes, antes, antes de bajar, ¿qué no estaba como a 19? Llegó hasta 21, ¿verdad? Exactamente, llegó hasta 21 antes de que bajara a 16, y hoy está casi a 20. Ahí va subiendo y en ese sentido, pues sí, se mueve toda la economía aquí de la frontera de México con Estados Unidos. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y regresamos. No se vaya. Es lo más preciado que existe, siempre nos llena de vida, a todos nos llega de lejos, muy lejos, valor a la más. Importante siempre será y no es fácil de conseguir. Es vitalidad del agua. El agua no viene sola. Sea. Comisión Estatal del Agua. Haz que tu marca brille con Oro Radio 107.3 FM y el Mineral.com.mx. Con nuestra amplia cobertura y audiencia diversa, tu empresa no pasará desapercibida. Aprovecha nuestros paquetes especiales para nuevos clientes, promociones cruzadas y eventos promocionales. Llega a un público más amplio y haz que tu negocio resplandezca en Oro Radio. Contáctanos ya y eleva tu marca al siguiente nivel. No dejes pasar esta oportunidad de destacar en el mercado. Comunícate con nosotros a cabina 645-101-2833 o al WhatsApp 645-340-5501. Hashtag, haz que tu marca brille. Hashtag, Oro Radio 107.3 FM. Hashtag, el Mineral.com.mx. Siete de cada diez personas en México consumimos diariamente más azúcar de la recomendada, escondida en productos ultraprocesados, que a veces ni siquiera son dulces. La ciencia ha demostrado que el azúcar en exceso puede causar enfermedades, daño renal y diabetes, que es la segunda causa de muerte en México. Recuerda, elige alimentos saludables, elige sin sellos. Si le bajas el azúcar, ya previste, ya lo hiciste. Gobierno de México. Atención, sombra y estilo, llegó a Cananea. Te invitamos a descubrir nuestras increíbles persianas, chair elegance y enrollables, para industria o casa habitación. Con tejidos de alta calidad a precios muy accesibles. Con treinta años de experiencia en la fabricación, te garantizamos un servicio de primera y un producto de calidad. Aprovecha nuestro veinte por ciento de descuento y renueva tus espacios con sombra y estilo. Moderniza tu hogar o negocio y hazlo lucir elegante. Estamos ubicados en Avenida Obregón número ciento veinticinco, entre cuarta y quinta este, en la Colonia Centro, frente a Tortillería San Francisco. Contáctanos al teléfono seis cuarenta y cinco tres treinta y tres cincuenta y cinco cero uno. Y solicita tu cotización sin compromiso. Además, estamos buscando agentes de ventas. Así que, si eres joven y quieres ganar un extra, no dudes en aplicar. Sombra y estilo, la mejor opción para tu hogar, empresa o industria. ¡Te esperamos! Ya son las doce con dieciocho minutos y en temas locales tenemos en la línea telefónica la doctora Marta Moreno, encargada de despacho en el Centro de Salud Urbano, para que nos hable de los servicios que está ofreciendo precisamente el centro. Doctora, qué gusto saludarla. Buenas tardes. ¿Cómo está? Le hola, Yasmín. Buenas tardes, Yasmín. Un gusto saludarte a ti y a tus radioscuchas. Platíqueme, por favor, ¿qué servicios se están ofreciendo? El centro ha ido cambiando de nombre, el centro de salud, y bueno, también nos hemos ido perdiendo con el cambio de administraciones en este momento en el que usted está al frente, doctora. ¿Cómo está funcionando? ¿Qué servicios se están ofreciendo? Sí, muy bien. Mira, te platico. El Centro de Salud Urbano Cananea, pues es una institución de salud de primer nivel y pues contamos con diferentes servicios aquí en el centro. La principal es la consulta de medicina general. Aquí vienen a solicitar su consulta. En caso de que nosotros detectemos algún problema o que necesitamos ayuda de algún especialista, se le entrega la referencia al paciente para consultar en lo que es en el hospital general. Y bueno, ya con los especialistas, aquí podemos llevar nosotros el control de enfermedades crónicas degenerativas como es la presión alta, diabetes, artritis, obesidad. Tenemos también aquí en el Centro de Salud el control del niño sano. Es la cita cada mes de revisión en los niños, ver cómo van con su peso, su talla. También tenemos lo que es el módulo de vacunas, en donde se refuerzan los esquemas para los niños y adultos también. También tenemos toma de papanicolau para todas las mujeres. Entregamos también métodos de planificación familiar para prevenir embarazos, también enfermedades de transmisión sexual. Tenemos también servicios amigables para los adolescentes que tengan dudas sobre sexualidad, enfermedades, entrega de métodos. Actualmente también en las embarazadas les brindamos pláticas todos los jueves a las 10 de la mañana. Damos temas de importancia que son después del embarazo. También a los recién nacidos se les brinda el servicio del tamizño natal para detectar enfermedades metabólicas en los recién nacidos. Y actualmente pues estamos también brindando lo que es la vacuna para los perros, los gatos, que es la vacunación antirrábica. Invitarlos también para el día de mañana, miércoles 7 de agosto en el gimnasio municipal. Con el apoyo del ayuntamiento vamos a estar ahí vacunando perros y gatos en la cancha lateral. De 10 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde, doctora, va a hacer esto? ¿Y me puede repetir de qué hora a qué hora, por favor? Es campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos en el gimnasio municipal de 10 a 1 de la tarde. De 10 a 1. ¿Cuáles son los requisitos? Nada más pues llevar a sus mascotas, si son muy bravos, llevar algún botal para sostener a las mascotas. Es todo. Muy bien, excelente. ¿No tienen que haber hecho ayuno o nada de eso? Sí, le debo la convocatoria, tenemos aquí la información. Ah, muchas gracias, doctora. Sí, por favor. Las mascotas deben de estar previamente desparasitadas y sanas para evitar reacciones alérgicas a la vacuna, llevar a los perros con correa y, como le comento, en caso de ser necesario algún botal, los gatos llevarlos en transportadora o envueltos en alguna cobija, alguna sábana y, pues, de preferencia que sea un adulto el que vaya con la mascota, ¿no? Perfecto, muy bien. Eso en el gimnasio municipal. Muy bien, doctora, pues, en estas vacaciones ustedes siguen trabajando. No es que porque estemos de vacaciones los servicios se paran en el centro de salud urbano. Ustedes continúan. El horario de atención, doctora, por favor. Estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Oiga, doctora, ¿y en este tiempo de calor no se usa lo de las vacunas de la influenza y eso o sí? La vacuna de influenza la tenemos hasta el mes de octubre. ¿En tiempo de invierno? Sí, en tiempos invernales. Muy bien, pues, le agradezco mucho, doctora, que nos ayude también a organizarnos, reorganizarnos más bien, ¿no? Después de la salida del doctor Briceño, que se fue al hospital Tamosura y entender cómo se queda funcionando el centro de salud. Así es, aquí estamos para servirle. Muy bien, muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Igualmente, gracias. Bueno, pues, ahí está. Sigue operando. De igual manera, el centro de salud con todo lo que ya escuchamos. Y, por favor, vaya y lleve a sus animalitos a esta campaña de vacunación antirrábica que va a haber en el gimnasio municipal, ¿eh? Por favor. Bueno, a ver, ¿qué más de información? Ah, les hablaba de lo de López Obrador y esto que ocurrió del lunes negro, que se fue el peso de, bueno, subió primero dieciséis, luego diecisiete, luego dieciocho, luego diecinueve. Y dijo el presidente, en México pasamos la prueba ante el llamado lunes negro, dijo el presidente. México pasó la prueba ante el llamado lunes negro, que se vivió el día de ayer con la caída de las bolsas bursátiles internacionales, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues, eso lo vamos a saber conforme pasen los días, ¿no? Nosotros pasamos la prueba, dijo el mandatario, porque fue una crisis mundial en las finanzas que cayeron las monedas, las bolsas en todos lados. Y en el caso de nosotros estamos en diecinueve treinta y dos pesos. Habrá que ver aquí en Cananea en cuánto está, porque siempre está más, un poco más abajo el tipo de cambio acá en Cananea. Bueno, en la franca fronteriza Sonora, Arizona, que en lo que está en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, está en diecinueve treinta y dos, dice el presidente. A ver, ¿qué más de información tenemos? ¿Se acuerdan ustedes de aquellos jóvenes que estaban formando para soldados y que fallecieron por una novatada que les hicieron en las playas de Ensenada? Bueno, pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se va a endurecer el reglamento a la educación militar tras la muerte de estos soldados en prácticas o supuestas prácticas, ¿no? Porque luego se habló de que era ya la novatada posterior a que ya habían pasado todas las prácticas. Tras la muerte de soldados que realizaban prácticas fuera del protocolo en la playa de Ensenada, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador endureció el reglamento de la ley de educación militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. De acuerdo con el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, se tomará como causas de baja de las instituciones educativas del sistema educativo militar las siguientes. En las escuelas de formación del personal con los grados de oficiales y clases de conformidad con lo establecido en el reglamento de cada institución educativa por incurrir en acciones que denigren la dignidad militar o atenten contra la integridad física de una persona, exigir dádivas o cooperaciones, suscribir, colectas o realizar cualquier tipo de actividad de agio mediante el aprovechamiento de su antigüedad, jerarquía o cargo, dice la información. Pues bien, qué bueno, imagínense, ay bueno, si mal no recuerdo, dos de los jovencitos, de los siete creo que eran, eran de acá de Agua Prieta, de los jovencitos que fallecieron allá en Ensenada en la formación de soldados. Más información al respecto, así como resultado no apto por dar positivo al consumo de narcóticos en un examen toxicológico o negarse a proporcionar las tomas de muestra sanguínea o de orina para descartar el consumo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes o alguna otra controladas. Dice, bueno, qué cosa, ¿no? Bueno, es que me acordé de este tema, qué tremendo cuando llegaron los cuerpos de estos jovencitos allá a la fronteriza ciudad de Agua Prieta, imagínense, y derivado de una novatada, ya habían pasado todo lo que era de pruebas, y les dijeron métanse al mar con todo, con todo, ¿no? O sea, con todo el uniforme, y nada más con los bodys, ¿no? Nada más con los zapatos que usan los soldados, cuánto pesan, y el uniforme también, cuánto pesará. Bueno, a ver, ¿qué más de información? Agua para Hermosillo y Plan Sonora entre proyectos prioritarios para la entidad en el 2025, dice Sheinbaum. Agua para Hermosillo, impulsar el Plan Sonora y obras de infraestructura en el puerto de Guaymas son las obras que se impulsarán en el presupuesto de egresos del 2025, dijo Claudia. Sheinbaum, no, Sheinbaum, como quiere decirle usted, virtual presidente electa. Ahora, se le preguntó a Claudia Sheinbaum, luego de sostener una reunión con gobernadores de los estados del noroeste sobre los proyectos prioritarios para Sonora, y dijo, Sonora, pues vamos a impulsar el Plan Sonora, ahí hay varios proyectos de infraestructura, algunos tienen que ver con agua, particularmente agua para Hermosillo, que hay un proyecto integral muy importante que nos ha pedido el gobernador apoyar, lo dijo de igual forma, pues todo lo que tiene que ver con el puerto de Guaymas, vamos a seguir apoyando, comentó. Oigan, y hoy, hoy se cumplen, hoy no, 10 años del derrame de desechos tóxicos en el río Sonora, a 10 años de la contaminación generada por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora, los pobladores que resultaron afectados siguen con el ánimo fuerte por luchar, aseguró Marta Patricia Velarde, la integrante del Comité de Cuencas del río Sonora, comentó que esta lucha es contra las autoridades que tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos. El presidente de la República dijo, el que contamina paga, pero nosotros después de 10 años no hemos visto nada después de cuatro años y medio en que se nos fue concedido un amparo, en donde se nos da la razón en todo, dijo la entrevistada. La empresa ya no tiene una instancia superior a donde acudir para modificar la sentencia. No ha tenido suficiente poder el Estado mexicano para someter a la ley a la empresa del Grupo México de Claro. Bueno, pues así las cosas. A ver, lo que piden es justicia, señaló, y cumplan con la construcción de la unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental que atienda la salud, las 37 plantas potabilizadoras que separen los metales pesados y garanticen un derecho humano al agua. Así las cosas. Seis de agosto del 2014, ¿no? Donde todo cambió. Bueno, nos vamos a una pausa. No, pausa, no, música, ¿no, Jacón? Bueno, vámonos con música a través de Oro Radio. Nos vamos con algunas notas, algunos reportajes a través de Facebook. Y regresamos. Gracias por acompañarnos. Por ser pobre, perdí tus amores. Te sentiste la dueña de todo. Y quisiste el mundo correr. Y ya ves, te ha mareado la altura. El placer marchitó tu hermosura. Y hoy estamos al mismo nivel. ¿Qué se siente llegar tan arriba? Y de pronto, tan bajo caer. ¿Qué se siente malo, más querida? Contemplar que se acaba tu vida. Sin tener quien te pueda querer. No pensaste que el paso del tiempo iba a hacerte tu error. ¿Qué se siente malo, más querida? Y de pronto, tan bajo caer. ¿Qué se siente, paloma, querido? Contemplar que se acaba tu vida sin tener quien te pueda querer. ¿Qué se siente, paloma, querido? Yo, bueno, cuando he estado ahí he visto que llegan y llevan medicamento o bien van por medicamento, que llevan donaciones o donativos. O sea, tú no paras, Paquito. Pues, hola, buenas tardes, primero que nada. Y gracias por permitirme estar ante los micrófonos de aquí de Oro Radio. Y sí, efectivamente, es una labor en la que nosotros pues no descansamos. En realidad, como lo atiendo desde mi negocio, pues para mí es más fácil estar en la hora que se me solicita, ¿verdad? Sí. Y pues sí, volviendo al tema de la fundación y como te comentaba ahorita, pues ya el tiempo ha pasado y ahorita ya te puedo decir que tenemos siete años ya constituida la fundación. ¿Siete años? ¡Qué rápido pasa, oye! Bastante. Pues te puedo decir que yo empecé casi al inicio de la fundación como voluntario, Yasmin, siempre me ha gustado estar en ese ámbito de trabajar, de hacer algo, de colaborar, de hasta cierto punto el altruismo, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de estar en la fundación me ha permitido seguir con ese tipo de actividades. Y mucho más ahora porque pues ahora ya te puedo decir que contamos con recursos materiales. Claro. ¿Cuáles son los recursos materiales con los que nosotros contamos? Pues lo que a ti te ha tocado ver. Sí. El hecho de que la gente va y nos dona medicamento, nos dona todavía ropa, cosas también para nuestros bazares, van por medicamento, por cosas ortopédicas que también nos donan o que también prestamos. Entonces, pues todo eso se va, lo seguimos trabajando. Tenemos un horario que se supone que es para atención a cosas de la fundación de las nueve a la una. Pero pues igual tú sabes que la gente no le podemos poner horario para que se enferme. Claro. O para que necesite las cosas. Entonces, pues estamos ahí en el horario del salón. Entonces, pues como te digo, lo seguimos haciendo. Y al mismo tiempo, pues a la gente que esté en condiciones o que tenga las intenciones de apoyarnos, si le sobra medicamento, porque hay veces que tú sabes, la gente lo va acumulando porque hay instituciones que los atienden donde les están dando y dando el medicamento. Y muchas veces ellos, pues no lo ocupan todo. Y en lugar de que lo lleguen a tirar, porque mucha gente lo tira, pues porque no nos lo donan a nosotros. Y nos los donan y nosotros lo clasificamos, revisamos sus caducidades y obviamente de acuerdo a las necesidades, pues nosotros lo vamos donando, ¿verdad? Te ha tocado ver. Sí, bastante, bastantes donaciones que tienes de medicamento. Híjole, tienes muchísimo en existencia. Hay muchísimo, muchísimo en existencia. Y pues les puedo decir que es un medicamento muy variado. Sí. No soy médico, no les puedo decir para qué son las cosas. Pero yo, por ejemplo, al momento que alguien necesite un medicamento específico, pues obviamente mediante una receta, no importa que la receta no sea nueva, que sea viejita, no importa. Pero para saber y estar seguros que el medicamento es el que en realidad se lo están recetando y es el que consumen. Sí. Entonces ese es el único requisito. Y obviamente que pues también algo que para lo mejor alguna gente le incomoda, pero pues es la única manera que yo tengo de poderle demostrar a la gente, pues que en realidad estamos cumpliendo con el cometido, con el compromiso. Sí. De que nosotros lo que nos estén llevando de medicamento, que nosotros lo estamos entregando. Sí. Y considero que eso nos ha funcionado bastante, porque pues se ha generado bastante confianza. ¿Cómo no? Por la cantidad de gente que acude a llevarnos las cosas con las que nosotros apoyamos. Sí, 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 sí. Oye, yo de repente que estoy ahí un rato, este, que te visito, veo que van y vienen y van y vienen, o sea, como hormiguitas, van y vienen. Así es, y pues otro de los detalles que nosotros dentro de lo que es la fundación, al momento de que se nos solicita algún medicamento o alguna de las cosas con las que podemos apoyar. Aquí nosotros no les solicitamos o tampoco nos interesa si la gente tiene algún servicio médico o no lo tiene. Sabemos que tiene la necesidad del medicamento. Y con eso basta. Y pues con eso basta. Lo único que, como te digo, sí, pues. La receta. La receta y la fotografía de rigor, ¿no? Sí. Es lo único. Y de ahí, pues, pueden ir las veces que se requieran. Tenemos, como te digo, bastante medicamento. Oye, a ver, en estos siete años, porque tú has sido voluntario desde que empezó y luego vino la pandemia, o sea, empezaron y no empezaron con lo de los medicamentos, ¿verdad? ¿Con qué empezaron? Con lo de cosas de camas y cosas que se pasaron de Estados Unidos, que donaron habitantes de Estados Unidos y que prestaban ustedes como... Bueno, ok, muy buena, muy buena tu pregunta. Mira, el detalle de la fundación se va dando, el inicio fue por la necesidad que Bernardo se dio cuenta de que existía en Cananea. A Bernardo le pasó, tuvo un cuadro médico familiar en el que vio que para su señora madre en su momento no estaba existiendo el nivel de medicina que se requería. Sí. Entonces, se dio cuenta de las deficiencias que había. Ok. Entonces, a raíz de todo eso es que nace Fundación Leti Morales. Al momento de que se constituye la fundación, sabíamos que el propósito era el apoyo a la salud. Ok, ok. Pero se acerca una persona y dice, pues es que necesito yo una prótesis. Ah, sí. Entonces, las necesidades en la comunidad es lo que a Fundación Leti Morales le ha ido marcando la pauta. Ah, anda. A raíz de que estuvimos, empecé con la fundación, claro, después de la presidencia del arquitecto Francisco Javier Portillo, el cual nos abrió el camino. Sí. Porque a él le tocó iniciar en esto. Sí. Entonces, pues ya para mí fue un poquito más fácil porque pues ya veía el movimiento que había. Y bueno, de ahí es como me empiezo yo al momento de asumir la presidencia. Entonces, a raíz de eso, la gente se da cuenta de que la fundación estaba apoyando en la cuestión de las prótesis y de ahí en adelante se acercan a nosotros. Entonces, se estableció un convenio con otra fundación que se dedica también a lo que son las prótesis. Sí. Entonces, acudimos con ellos, celebramos ese convenio y es de donde nosotros estamos llevando a la gente. Las gentes, primeramente, las llevamos, bueno, tienen que seguir ciertos requisitos, cierto protocolo. El número uno es que las personas amputadas cuenten mínimo un año de amputadas. Ok. Número uno. Y número dos. Para que se le pueda hacer prótesis. Sí, para que se le pueda hacer prótesis. Eso nos garantiza a nosotros que tanto los tejidos como hueso y todo eso ya sanó, ya tuvo la cicatrización correcta. Y el número dos es que la persona que haya sido amputada debe de haber sido vendada con vendas de compresión fuerte. ¿Eso para qué? Para que los mismos tejidos estén en su lugar, que no estén flácidos, porque al momento de hacerles la valoración y las mediciones correspondientes, al momento de ponerle el cono donde va la prótesis, si ese cono le toman la medida a la persona con el tejido flácido, al tiempo le va a quedar mucho más flojo y va a tenerse que volver a readaptar esa prótesis. Ok. Entonces, por eso es el requisito, esos son los dos requisitos principales, ¿no? Y ya el tercero, pues vemos la condición económica de las personas y si las personas pueden apoyar con algo en cuestión económica para hacerlo. Y ya lo demás, pues nosotros hacemos actividades para cubrir las diferencias, ¿no? Oye, importante mencionar también las actividades que realizan, cuáles son y cómo se llegan de recursos precisamente para ayudar a la comunidad. Bueno, originalmente tuvimos, hicimos unos grupos, los voluntarios, en donde solicitamos a la gente que quisiera apoyarnos un donativo mensual de 50 pesos. Sí. Al principio, pues esto fue funcionando bien, pero después de eso. Se nos atraviesa la pandemia. Se atraviesa la pandemia, luego de la pandemia, pues mucha gente ya no nos hacía el depósito. Y pues para nosotros también se me hizo a mí penoso estar sobre la gente. Sí, recordándoles. Sí, recordándoles, oye, me vas a ayudar, oye, me vas a depositar. Entonces nos quedamos únicamente con dos gentes, tres cuando mucho que, en mi caso, de mis clientes, que me apoyan. Ok. Pero para todo lo demás. Pero es un recurso insuficiente para atender todas las necesidades. Por supuestísimo. Entonces, pues nosotros cuando tenemos actividades de ese tipo de prótesis, es cuando nosotros hacemos nuestras actividades, estamos recurriendo a hacer bazares. ¿Por qué? Porque la gente también nos apoya con eso, pues. Claro. Nos donan ropa, calzado, algunos artículos de decoración. Entonces ya nosotros seleccionamos por categoría y es así como vamos, acomodamos y vendemos. Sí. Eso es lo que a nosotros nos ha permitido fondearnos, pero para eso. Y cabe destacar que son artículos en excelente estado y lo venden a precio simbólico y de ahí se han allegado de recursos. Sí, mira, por ejemplo, te puedo decir que las prendas por lo regular son de 20 pesos. Ya una cosa, una chaqueta, un abriguito, pues ponle que ya los cobremos de 50 pesos. Pero pues son cantidades con las que pues no van a poder comprar la gente otras cosas. Hay veces que nos han hecho el favor de donarnos algunas cosas de muy buena calidad, eléctricas, como han sido ollas, han sido televisiones. Pues a veces les damos un precio de 100 pesos, una televisión 200 pesos. O sea, son simbólicos. Simbólicos, sí. Digo, para el valor que en realidad tienen. Claro, claro. Y pues nos han ayudado bastante. También quiero hacer hincapié en esto. Fíjate que se nos ha acercado gente últimamente. Yo entiendo las necesidades de las personas que acuden. Sí. Pero van con el propósito de recibir algún apoyo económico. ¿Por qué? Porque tendrán algún familiar enfermo, porque quieren tal vez en algún momento quisieron hacer un viaje de estudios. Sí, entiendo todas esas situaciones. Entonces, desgraciadamente la fundación, como te dije ahorita, como lo comenté ahorita, pues nosotros hacemos actividades específicas para cuestiones específicas. Ajá, nada más. No manejamos más recursos. Sí. Yo les comento a las personas que van a solicitar ese tipo de apoyos para traslados y cosas. Mi hijito, les digo, no puedo. Sí. Tengo medicamento. Con lo que yo te puedo dar de medicamento, cuenta con eso. Y tenlo por seguro que aquí lo vas a tener y las veces que necesites. Pero es lo que nosotros, es nuestro trabajo. Sí, sí, sí. Es nada más, y te mentirías. O sea, en especie, ¿no? Lo que ustedes les donan es lo que a ustedes les ayuda para, ya sea los donativos para vender y hacer bazares o bien para donar en medicamentos. Claro que sí, por supuesto, eso es lo principal. Y, pues, fíjate que, como te comenté ahorita, nuestra fundación está legalmente constituida. Claro, claro. Este, manejamos nuestros estatutos y todo lo que rigen a la fundación, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, para que la gente tenga la certeza de que el trato o la actividad que tenga con nosotros es algo que lleva a su responsabilidad. Claro. Y con la cual nosotros cumplimos. Sí, 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 sí. Y, pues, ahorita te puedo decir que después del tiempo que yo tengo trabajando y haciendo un resumen de las actividades que hacemos, pues, traigo aquí una pequeña lista de lo que, pues, hacemos, ¿no? Sí. Pues, mira, ahorita te puedo decir que durante mi gestión hemos podido prestar 23 sillas de ruedas, 18 andaderas, 32 muletas, 5 bastones, 6 baños portátiles, 196 paquetes de pañales para adultos, 3 mil 854 medicamentos varios, 13 botas ortopédicas, y en el transcurso de ese tiempo también hemos hecho nosotros dos jornadas médicas. Uh-huh. Entonces, también camas hospital, ahorita no te puedo decir exactamente por qué, porque las camas no están bajo mi control, porque yo no tengo espacio para tenerlas. Ok. Y, este, pero Bernardo y Totoño son quienes se encargan de ellas, y no, no lo comenté con ellos que iba a venir para poder, a ver, que me dieran, que me dieran números, ¿no? Sí. Entonces, pues, básicamente, entonces, en esos años de trabajo. Bastante. Ha sido bastante. Muy bien. Créeme que sí. Y, pues, la actividad mía no es, no se enfoca únicamente en prestar estas cosas. Se enfoca, pues, en organizar lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, te diste cuenta, te diste cuenta desde un principio cómo teníamos el medicamento en bolsas de plástico grandes. Sí. Un mismo medicamento en una sola bolsa y otra bolsa, pero eran muchas bolsas. Ahora parece farmacia, el salón. Ahora tengo un espacio donde tengo sus anaqueles y todo está acomodado por un orden alfabético. Sí. Lo que me ahorra tiempo al momento de que alguien va y me solicita, ¿no? Muy bien, sí, sí, sí. Durante todo este tiempo, pues, uno va adquiriendo este tipo de experiencias. Sí, sí. En el cual, pues, la gente llega y me pide el medicamento, ya checo, y le digo, mira, no lo tengo, porque me llega de todo, medicamento de patente. Y similar. Ok. Entonces, la mecánica es que me den la receta, checo si lo tengo de patente y si no me voy a buscar a Google. Sí. Googleo el nombre similar. Ah, ya la aprendiste. Claro. Claro, claro. Sobre la marcha. Claro. Y así es como nosotros logramos sacar adelante nosotros nuestra actividad en la cuestión del medicamento. Uh-huh. Ok. Hay diferentes. Hay una que es lenta, intermedia, rápida, y bueno, hay más que no te puedo decir. Sí. Gracias, no somos doctores. Sí. Pero, igual, yo le hago mucho hincapié a la gente cuando, cuando ya me dicen, ¿tienes la insulina glargina? Ok, sí la tengo. Ok, sí, me estás pidiendo una específica, esa específica te doy. Pero si vienes y me dices, quiero y necesito insulina, pero ¿de cuál es la que le administran a usted? Pues es que, bueno, averigüe bien el nombre. Perdón. Y la receta. Sí, porque las insulinas, oye, ¿puedo matar a una persona si yo le doy una insulina equivocada? Sí, sí, sí. Entonces, por eso la importancia también de la receta. La importancia, sí. Y aparte de todo esto, pues antes yo tenía en mi casita, en mi departamento. Sí. En mi refrigerador tenía las insulinas guardadas. Ahora ya no. Ahora nos hicimos de un refrigeradorcito que tengo también en el lugar. Que te traigan agüita ahí, muchachas, por favor. En un, un, este, un refrigeradorcito. Sí. En el cual, pues ahí tenemos las insulinas, varias las eritoproyectinas. Sí. Que son medicamentos muy específicos y son, pues, que tenemos que mantener esas temperaturas. Ah, es lo que te iba a decir. Y que se tienen que meter al refrigerador y estar a cierta temperatura, porque si no, este, se dañan, ¿no? Claro, claro que sí. Ay, te van a dar a... Muchas gracias, mi amable. Como te digo, pues, tratamos de, de nosotros trabajar con la... Muy ordenada. Con la responsabilidad que esto implica. Así es. Con la... Igual... Oye, Paquito, y si hemos extrañado las noches mexicanas y las cenas que hacían, esas, esas fiestas tan bonitas, ¿cómo, cómo las van a volver a implementar? Porque, bueno, se nos atravesó la pandemia y ahí fue cuando dejaron de hacerlas. Pues, mira, de hecho, Fausto y Conchita, que son las personas que siempre nos han apoyado. Sí. Pues, es algo, es garantía en lo que nos van a presentar. Sí. Obviamente, pues, se les paga, ¿no? Sí, 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 sí. Pero hemos visto que hemos tenido mucho desgaste en la cuestión de la organización y, en realidad, no nos ha quedado una utilidad. Ah, ok. Así como para poder decir, sí, vale la pena. Vale la pena hacerlo. Y nos quedó un recurso. Gracias a Dios, gracias a Dios, no hemos quedado en número rojo. Ok. Pero no ha sido la ganancia, ¿sí? Ok, ok, ok. Entonces. Experimentaron, entonces. Pues, pues, no experimentamos, porque como te digo, sí nos quedó ganancia. Pero no fue la ganancia, así como que valiera la pena, como comentaste tú ahorita. Ok. Entonces, eso es lo que nos ha detenido. Ah. Tengo también este ofrecimiento, no sé si conozcas tú a Ignacio Quijada. Ajá. Al tenor, al Nacho. Bueno, al Nacho con mucha confianza, porque es amiguito, ¿no? Sí, sí. Y el Nachito se ofrece a venir, pero igual, pues, él, por ejemplo, es la voz. Sí. Pero el mínimo tiene que traer un violín. Claro. Unos dos instrumentos o tres. Se requiere el recurso. Entonces, todo eso, pues, cuesta. Claro. Y yo lo entiendo, ellos tendrán toda la mejor disposición, pero todo cuesta. Sí. Entonces. Eso es lo que los he estado deteniendo. Aquí en Caganea, desgraciadamente, pues, queremos todo muy bueno, muy bonito. Y muy barato. Está bien. O sea, ahí estamos peleados con nuestro dinerito, ¿verdad? Sí. Pero, pues, las cosas buenas cuestan. Claro. Entonces, nosotros tenemos muchas ganas de volver a hacer algo así, porque créeme que en mi caso yo lo disfruto porque ese tipo de música, la bohemia. Claro. Me gusta mucho. Fabulosa. Y aparte, pues, que la compartimos con alguna gente. Sí. Que también, como tú me pregunto, ¿y es cuándo va a ver nuestra bohemia? ¿Cuándo va a ver nuestra bohemia? Pero ese es el motivo. Ese es el motivo. Ok, ok. O sea, está muy fácil, se ve muy fácil, pero no está tan fácil. Así es. Entonces, tendríamos nosotros que recurrir a aumentar un poquito costos. Sí. Y eso es nuestro temor. Ok. ¿Por qué? Porque ya una vez que te avientas al ruedo con el evento, el evento se tiene que hacer. Sí. Entonces, salgan los números o no salgan los números. Si no, pues, nosotros tenemos que pagar. Y capaz que salen los números rojos. Sí, que gracias a vos nunca ha pasado, pero pudiera en algún momento. Ajá. Entonces, pues, nosotros, dinero de lo poquito bueno que tenemos. Ok. Al malo, pues, no le quisiéramos meter. Ok. Eh, pero estamos, estamos todavía en que queremos hacer algo, ¿eh? Ah, bueno. Eh, probablemente si algo hiciéramos sería para entre octubre y noviembre, que ya las nochecitas están más agradables. Más fresquecitas. Más fresquecitas. Y ahora en noviembre está más frillito. Sí. Para mí, este, una noche bohemia, siempre me han gustado mucho al aire libre. Ajá. Entonces, pues, ya tengo visto dos lugarcitos. Pues, octubre estaría muy bien, pero en noviembre ya está fresquecita. Tengo vistos dos lugares. No he platicado con las gentes encargadas o dueñas. Ok. Para ver qué posibilidades existen. Y, pues, en base a eso, aventarnos a hacerlo. Ok. Y, como te digo, tenemos otras personas que también se quieren sumar a ser los artistas de las nuestras bohemias de Fundación Letty Morales. Muy bien, excelente. Ojalá, Paquito, porque son eventos que sí le hacen falta. Cananea, que no los tenemos, pero que sí tenemos que ir formando poco a poco, un poquito más, un poquito más, ir sumando gente. Claro, claro que sí. Y, sobre todo, pues, mira, aquí me han abordado algunas gentes cuando se ha tratado de los eventos de la Fundación. Sí. De Noches Bohemias. Y me comentan sobre los talentos locales. Sí. Sí. Mira, yo reconozco el talento en varias de las gentes. Sí. En varias de las gentes. Sí, sí. Pero para nosotros tenemos que aumentar el nivel de calidad, no tan principiantes. ¿Por qué? Porque el fin es recabar fondos. Ok. Entonces, tenemos que cobrar más profesionales, exactamente. Ok. Para tener nosotros la oportunidad de cobrar un poquito más, pues, para que quede algo. Sí, una cosa es dar a conocer el talento y otra cosa es, este, cobrar para que vayan y vean. Exactamente. Pues, esa es la, la cuestión. Yo reconozco en cadena que sí tenemos mucho talento, mucho talento y últimamente he oído a unas niñas cantando muy bonito. Pero sí, como te digo, como esto lleva a un costo, este, pues, necesitamos un nivel más profesional para poder cobrar y recuperar. Y empezar ahí también, ¿no? O sea, este, el talento local también, que empiece a profesionalizarse, que empiece. Ayer con Omar Chabarría precisamente platicaba de profesionalizar a los músicos. Claro. Y que vayan, este, así como empezaron los que hoy son grandes, que vayan sumándole un poquito más precisamente para esto. Claro, a mí, por ejemplo, me ha tocado encontrarme con gente de estos nuevos valores, de los que pretenden llegar más alto. Mucho talento, pero hay que pulir, hay que armar una imagen, hay que. Acudan, vayan a las noches bohemias de nosotros para que más o menos hagan una comparación y vean hasta dónde ustedes pueden llegar también. Claro. Y, por ejemplo, en el caso de Fausto y Conchita, no son más que dos guitarras y dos voces. Ajá, exacto. Nada más, no llevan más instrumentos, ni pistas, nada. Así es. Entonces, si ellos trabajan con pistas, tienen oportunidad de todavía aumentar mucho su calidad, su nivel de profesionalismo. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso ya, por ejemplo, Omar Chabarría nos pudiera ayudar con esas personas, ¿verdad? Anda, exacto. Yo, es mi sugerencia que me atrevo a hacer sin conocer tanto del tema. Muy bien. Pues, Paquito, muchísimas gracias y el llamado ahí para que acudan, si tienen necesidad de medicamento, pero que lleven la receta y ya lo que tengas en existencia, con mucho gusto. Sí, sí. Mira, Yasmín, la cuestión del medicamento con receta, eso es cuando, por ejemplo, el medicamento es de control o es un medicamento muy específico. Si a mí me piden para la presión, para la diabetes, para algún dolor, o sea, no hay problema. Ok. Pero hay medicamentos porque tengo medicamento de control también. Ah, ok. Ese sí necesito la receta y para las insulinas. Ok. Eso es para lo que sí les pido la receta. Muy bien. Y sí, al público que nos está escuchando, si tienen algo en su casa que crean que nos puede servir, apoyar, aportar para nosotros seguir ayudando, pues con mucho gusto se los recibimos porque son precisamente para ayudar, haciendo énfasis en nuestro lema, porque tenemos la suerte de poder ayudar. Así es. Y con ese propósito son nuestras actividades. Yo, Yasmín, pues te doy las gracias a ti porque siempre tengo los micrófonos abiertos contigo. Es más, de hecho, ya me siento como en casa. Ya, ya es tu casa, de hecho, es tu casa. Ya, ya, me siento como que estoy parte del programa. Ya eres. Y de este, y pues claro, claro que sí, seguimos a la orden, tanto para ustedes, oye, es que ya vienen los dieciocho años de. Dieciocho años del mineral, qué pronto, ¿verdad? Oye, sí, sí, sí. Parece que fue ayer que me regresé de México y empecé con eso. A ver qué, a ver qué hacemos nosotros, este, todavía, todavía, no sé, pero algo, algo pequeño, pero significativo. Claro, claro que sí. Sí, me sumo a tus actividades, ¿ok? Perfecto. Ya sabes. Paquito, muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente y pues que pasen muy buena tarde. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos ya para despedir. No tires más, el agua hay que cuidar, también hay que pagarla a tiempo. Se nos va a terminar, si no la cuidas ya, ven, sea, cananea, paga ya. Si tienes mascotas en tu hogar, pueden tener garrapatas y transmitir riqueza, una enfermedad letal si no se trata a tiempo. Si tienes mascotas, es recomendable la fumigación no solo para proteger a tus mascotas, sino también tu hogar. Si presentas estos síntomas, puede ser riqueza, dolor de cabeza, fiebre o malestar en general, acude a tu médico ante cualquier síntoma. Protege a los tuyos con los servicios profesionales de Fumitecnica. Fumitecnica, resultados al momento y la mejor calidad en el servicio. Llámanos al 645-340-2298 o al 645-109-0572. Fumitecnica, patrocinador de Oro Radio. Vikingo Gym, la mejor forma de estar en forma. Actívate ahora, purifica y moldea tu cuerpo. Vikingo Gym, con experiencia desde 1996, transformando tu físico. Contamos con entrenadores profesionales abanados por la profesión y la universidad del deporte. Y ofrecemos rutinas personalizadas, dietas y suplementos alimenticios ideales para lograr este cuerpo que deseas. Contamos con el equipo renovado para mejorar tu rendimiento físico. Nos ubicamos en calle 8, frente a la Escuela Colosio. Te atendemos de lunes a viernes con horarios flexibles. Desde las 5 de la mañana a mediodía y de 4 a 9.30 de la noche. Porque el estar en forma siempre está de moda. Vikingo Gym, patrocinador de Oro Radio. Soldadura Rodríguez, con más de 25 años de experiencia. Te ofrecemos herrería, trabajos en techos, parandales, tejabanes, puertas y ventanas, hasta grandes estructuras metálicas. Pregunta por tu cotización en lo referente a construcción, electricidad y pintura. Te hacemos el presupuesto sin compromiso. Trabajos 100% garantizados. Marca al 645-107-1861 o al 645-107-6956. Visítanos en la Avenida Puebla, entre Quinta y Sexta Este, número 7, en el Cementerio Viejo. Soldadura Rodríguez, patrocinador de Oro Radio. Borderland, todo en un solo lugar. Somos tu solución. Aquí encontrarás todo lo que necesites para tu vehículo. El SUV, camionetas o troque en todas las marcas y modelos. Motores, suspensiones, transmisiones, frenos, sistemas de enfriamiento, dirección, batería, sistema eléctrico, detallado de interior y exterior. Todo en mantenimiento, servicio e instalación de autopartes. En la compra de un C de cuatro llantas, la alineación es gratuita. Aprovecha los miércoles de Wonder Woman, donde ofrecemos a todas las mujeres 10% de descuento en servicios para vehículos. Nuestro equipo de profesionales dejará tu unidad como nueva, porque somos sinónimo de calidad. Además, verifica con nosotros para la compra de tu vehículo semi nuevo. Con los mejores financiamientos, los ajustamos a tu bolsillo. Nos ubicamos en el 1200 de la avenida G en Douglas, Arizona. Llámanos al más uno quinientos veinte tres seis cuatro veinticuatro veinticuatro. Te atendemos en español. Una parada, todas las soluciones. Borderland, patrocinador de Oro Radio. Dieciocho años del mineral punto com punto MX. Ya va a ser mayor de edad. Híjole. ¿Qué hicieron ustedes, muchachos, cuando cumplieron dieciocho? ¿Volverse locos? ¿Volverse locos? ¿O ya vivir como adultos? ¿Eh? Se independizaron a los dieciocho. ¡Ah! Eso es todo. A ver si no se me quiere independizar el mineral. Oigan, que va a haber lluvia de estrellas del verano. ¿Cómo? ¡Qué padre! Agosto trae consigo varios eventos astronómicos destacados como dos lluvias de meteoros, conocidas como lluvia de estrellas del verano. ¿Cuándo va a ser? A ver, lluvia de estrellas de meteoros comenzó el diecisiete de julio y terminará el veinticuatro de agosto. La tasa máxima observable será de ciento cincuenta meteoros por hora. A ver, el mejor momento para ver la lluvia de estrellas será durante la madrugada del doce de agosto hacia la parte noreste de la esfera celeste. El cuerpo principal responsable de la creación de la lluvia de estrellas es el Cometa ciento nueve Swift-Turl. ¡Órale! ¡Qué padre! A ver, hay que invitar a nuestros amigos del INAOE a ver si nos platican más al respecto o nos dicen o a ver cómo va a estar. La lluvia de meteoros comenzará el veintiocho de agosto y terminará el cinco de septiembre. Los datos del INAOE indican que la fecha con mayor actividad será el treinta y uno de agosto. Mira, el día del cumpleaños del mineral y el día del cumpleaños mío. Bueno, el del mineral sí los digo, el mío no. Ah, el mío, ¿cuánto cumplo ya no? Ya descumplo yo. Bueno, ya me voy, ya nos vamos. Muchas gracias por el favor de su atención. La cita es ahorita a las dos de la tarde para que nos acompañen en el noticiero bilateral Sonora, Arizona, Arizona, Sonora. A través de la onda once noventa, a través de Oro Radio, ciento siete punto tres FM y a través del mineral punto com punto MX. Ay, la frase del día, ya se me andaba olvidando ayer. O cómo, cómo te echaron porras en las frases del día que no habíamos hecho este programa en vivo de por el Facebook, nada más de audio, ¿no? Con eso de que andábamos en el relax total. La frase del día antes de irnos. La vida tiene una forma de poner a prueba la voluntad de una persona, ya sea haciendo que no suceda nada o que todo suceda a la vez. Frase de Paulo Coelho. Ándale, muy bien. Chacón es quien todos los días me saca ahí una selección de frases y ya las selecciono y digo, esta me gusta para el día de hoy. Gracias, Chacón. Bueno, gracias a todo el equipo, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Buenas tardes. Se despide a ustedes, Yasmín Islas. Con permiso. Agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12 PM Noticias. 12 PM Noticias. A través del ciento siete punto tres FM Oro Radio, una estación de Cananea Alternativa.